Podría decir, los cantautores podrían suscribir lo mismo, en tanto se canta, se compone, se está en el espacio público, se dialoga con el público de las distintas maneras del arte, la música, la literatura, se debe a alguien al público y a responder las preguntas que el público se plantea. Y esas preguntas generalmente están en carácter íntimo, ¿no? Claro, entonces ahí hay un límite difuso entre esa obligación, digamos, esa respuesta del diálogo armado con el público de esa manera y el resguardo de lo más íntimo, que no todo lo privado es íntimo, ¿verdad? Porque hay cuestiones de lo privado que son semipúblicas, dónde se vive, de qué familia se viene, es decir, la trayectoria. Y hay cosas del orden de la privacidad que de alguna manera uno podría decir están bajo el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Es decir, hay algo de mi espacio íntimo que yo quiero proteger de esa mirada pública. Entonces ahí hay una tensión entre quienes quieren hacer biografías de estos personajes públicos y que de alguna manera recurren archivos, documentos, cartas, entrevistas, etcétera, y lo que se hace con eso, porque el hecho de recurrir a elementos que están en lo público no supone qué es lo que resulta de eso, qué producto resulta. Entonces yo entiendo la duda, el temor de quienes van a ser expuestos de esa manera y el deseo de preservar algo de esa intimidad, ¿no? Por eso digo, es un espacio delicado y que no se podría resolver, digamos, de una u otra manera. Leonor, você trabalha con as questões que envolvem a literatura, as biografías, y nosotros estamos hablando de un seminario que trata la cuestión de imagen, ¿no? ¿Y cuál es la imagen que hay en la palabra? La palabra es siempre imagen, podríamos decir, porque la palabra evoca siempre una imagen. Yo hago un relato de alguna escena, de alguna experiencia de mi vida, e inmediatamente alguien imagina esa escena, que me encuentro con alguien, un diálogo que se tiene, la ha llegado a algún lugar, ¿no es cierto? La palabra tiene una dimensión icónica, podríamos decir, ¿sí? Simplemente en el ejemplo más simple, si digo perro, hay una imagen del perro que me viene a la cabeza, ¿no es cierto? O caballo, que recién vimos unos muy bonitos. Bueno, o sea que hay una dimensión icónica en la palabra y obviamente que lo que una biografía hace con la palabra es trazar una imagen de ese personaje. Y la imagen de aquel que escribió y que usó la palabra, y la imagen de aquel que recibe también, que transforma esta palabra en la propia imagen, ¿no? Amanhã hay una discusión muy interesante que es justamente trazer esta relación entre palabra, imagen, música, imagen. En el debate de la tarde, a las 14 horas, vamos a tener la presencia del músico y compositor Vitor Ramil, que habla tanto de la estética del frío en sus composiciones. El artista plástico Hélio Fervenza y el escritor Ismael Canepelli, que va a estar también hablando sobre como es que él dice espacio, como es que estas palabras se transforman en imágenes dentro de cada uno de sus obras. Y también hay una discusión acerca del audiovisual y del cine, ¿no? También, a tarde, a gente va a tener la exibición del filme Além de la Estrada, de Charlie Brown, y un debate con el director después de la exibición del filme, en la sala Redención de la URGS. Legal. Leonor, Marina, muchas gracias por la participación de ustedes aquí. Sí, 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 vuelvo a menudo. De hecho, estuve hace un año aquí en Porto Alegre, en otro simpósio, sí. Claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, el cuarto simpósio Imagem, Identidad y Território, él acontece de hoy hasta sexta-feira, en la Facultad de Arquitectura de la URGS, en la avenida Paulo Gama 110, y usted ve ahí el sitio del evento, www.urix.br, www.s-i-i-t-2013, con mayor información sobre la programación. Nos vamos a un breve intervalo y ya volvamos con las novedades del programa Arte Sesc y las dicas de la Agenda Cultural. Un instante solo. Un instante solo.